El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los hechos ocurridos en Chilpancingo, donde un estudiante de Ayotzinapa perdió la vida tras un enfrentamiento con elementos de la policía estatal. El mandatario dijo que la Fiscalía General de la República se encargará de atraer el caso para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió. El presidente enfatizó que dicho incidente no fue un choque ni provocación. Todos tenemos que actuar de manera responsable. Le pido, convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. En un llamado a la calma y la prudencia, el presidente López Obrador extendió sus condolencias a los familiares y amigos del joven fallecido. Además, instó a los líderes y asesores de Ayotzinapa a actuar con responsabilidad y evitar provocaciones que puedan exacerbar la situación. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.